Muchas gracias Don Franklin, muchas gracias TV Sur, Canal 14. Y las buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de TV Sur y por los medios digitales también de TV Sur, que son muy amplios. Me concede un gran honor Don Franklin ser el primer candidato a diputado por la provincia de San José y en este caso representando a los cantones de Dota, Tarrasú, León Cortés, Pérez Celedón y Zona Sur, porque somos todos, pero un diputado también representa los intereses nacionales. Muchas gracias en este caso por este gran honor. Con mucho gusto Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos Mora? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser un empresario, fue ejecutivo municipal, lo que es hoy alcalde, ¿verdad? Se ha desempeñado en diversas empresas, pero ahondemos un poquitito en su figura también para que los televidentes formen una imagen de lo que es Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos Mora es un hombre sencillo y puede escucharse de una manera de arrogante o narcisista de alguna manera que yo lo señale, pero soy humilde porque soy de raíces humildes, nacido en un pueblito de Pérez Celedón, o creado, básicamente nací en el Hospital Viejo de San Isidro del General, pero mis raíces son en un pueblito que se llama el Rosario de Pacuar, en el Cantón de Pérez Celedón. Ahí hice mi primaria, luego este joven se vino por las necesidades y la escasez que había laboral en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, para el centro de San Isidro, un San Isidro antiguo, un San Isidro polvoriento de piedras en las calles y aquí me formé en la Escuela Pedro Pérez Celedón, luego Colegio Técnico Profesional y Liceo Nocturno de Pérez Celedón. De ahí, pues he llevado cursos de administración pública, he hecho varios incades también. Me he tenido que, como persona humilde que soy, preparar a través del Instituto Nacional de Aprendizaje en algunos cursos y en algunas escuelas privadas, básicamente, de formación para universitaria. Me he desarrollado, básicamente, en la función de la empresa privada, muchos años en el sector transporte, conociendo las debilidades y las falencias que existen para el usuario y para el empresario, en este caso también, no todo lo que se ve es real. Y como Ejecutivo Municipal, pues, me desarrollé en el periodo 90-94, la administración Calderón Funier, y pudimos hacer grandes obras. A través de eso es que, entonces, me he animado en la participación política porque yo no quiero, ni veo prudente que Costa Rica esté con políticos muy cuestionados. Yo, tal vez, no tengo el dinero para poder hacer una campaña económica de vallas publicitarias, de banderas, de signos externos de todo tipo, pautas publicitarias en la radio y la televisión, pero sí tengo la interés de que puedo llegarle al pueblo hablándole con la frente en alto, mirándome de una manera amistosa, de una manera leal, de una manera sincera, porque quienes me conocen en físico saben que yo soy una persona no confrontativa, soy muy ejecutivo, soy muy de hacer las cosas, muy de darle seguimiento, y no tolero, soy intolerante ante tanta tramitología, tanta burocracia que existe hoy día, en donde el pueblo, ustedes, yo, quienes nos están viendo, llegamos a una oficina de gobierno y esa tramitología nos está asfixiando. Entonces, ese es Juan Carlos Mora, ese es el que quiere llegar a la Asamblea Legislativa por partido Nuestro Pueblo, Morado y Azul, un partido nuevo, sin recursos, un partido que está tratando de llegar a la conciencia de los costarricenses para que las cosas puedan hacerse de una manera ágil, de una manera prudente, y que todos esos chorizos que hoy día, perdón el término tan costarricense, pero es lo que hay, con casos que le ponen nombres de acuerdo a la trascendencia que tengan, esté corrompiendo cada día más, y ya los muchachos no quieren participar en política, ya la gente está apática de la política, ya muchos de los candidatos a la presidencia están tan cuestionados que la gente no quiere ni cree, pues desde ahí Juan Carlos Mora, este humilde y sencillo hombre que está con ustedes hablándole, les invita a que sí tengan participación política, ustedes jóvenes, participen, Costa Rica es de ustedes y va a ser de sus hijos, ya nosotros vamos de salida, los que peinamos canas, ya vamos de salida, pero en mi caso yo quiero dejarles a ustedes una Costa Rica libre, una Costa Rica democrática, y que hagamos valer el derecho al sufragio por los que han luchado muchos años atrás por todos nosotros. Juan Carlos, le hago la consulta porque el candidato a la presidencia del partido en el que está usted, tiene la doble postulación, ¿usted ve bien eso? Don Franklin, vieras que mucha gente me pregunta eso. Mucha gente está en desacuerdo de eso. Totalmente, en este momento de los 26 candidatos a la presidencia de la república, creo que hay 13 partidos que tienen doble postulación. El sistema democrático lo permite, y lo que es permitido, aunque no sea muy noble verlo, pues hay que hacerlo. En este caso nosotros llevamos a don Rodolfo Pisa Rocafort como una persona con trayectoria política, una persona que ha estado al frente de instituciones, que ha estado en organizaciones del gobierno, sin importar el color político que haya estado al frente de ese gobierno central, o ese poder ejecutivo, pero que ha querido que las cosas sean, que Costa Rica se mueva. Yo al principio no estuve de acuerdo con eso, pero viendo desde eso, con la visión política, y con la fortaleza política y de imagen que tiene a don Rodolfo, porque a don Rodolfo se le puede cuestionar que fue ministro de la presidencia de este gobierno, se le puede cuestionar de que fue o estuvo en la junta de notables de doña Laura Chinchilla, del gobierno de doña Laura Chinchilla, se le puede cuestionar de que estuvo al frente de la caja costarricense de Seguro Social en el gobierno de Calderón Funier, perdón, no, de don... No recuerdo en ese momento... Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. Pero no se le puede decir que él haya sido un sinvergüenza, no se le puede señalar que él haya tenga o tenga detrás de él algún cuestionamiento que se le haya llevado a los tribunales, ni se le puede señalar que él tuvo que huir del país por un montón de años, ni que se le puede señalar que lo anduvieron paseando en una perrera, ahí por algún tipo de cuestionamiento de índole económico o dudoso que haya existido en esas épocas que él estuvo formando parte de lo que él creyó era el beneficio del país. ¿Se le puede señalar eso? Entonces, desde ese punto de vista y la pregunta en sí que usted me hace, luego de que analicé bien el asunto, sí lo veo bien. Lo veo bien por dos cosas. Uno, porque llevamos a una persona con una imagen impecable. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ocupamos conocedores para que no lleguen a echar a perder al primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa, cosas y casos. Porque la Asamblea Legislativa, si lo vemos hoy día, está muy corroída, está muy cuestionada. Hay mucha gente ahí de dudosos aspectos y entonces ocupamos limpiar eso. Ocupamos llevar gente de trayectoria, pero de trayectoria limpia, no de trayectoria cuestionada. En este caso, es que he apoyado a don Rodolfo Pisa y yo me siento muy honrado de estar ocupando parte de la fórmula de la que él encabeza. Entonces, desde ese punto de vista, yo le digo a todos los que nos están viendo y escuchando que llevamos un candidato en el primer lugar para la Asamblea Legislativa de mucha, mucha trayectoria, impecable su trayectoria y que desde ese punto de vista pues nos sentimos complacidos. Juan Carlos, ¿qué puesto lleva usted? Yo llevo en este momento el quinto lugar, el quinto lugar por la provincia de San José. Ese quinto lugar, este, bastante trabajo también, ¿verdad? Pues claro que sí. Ahora que hablábamos de cuestionamientos, o sea, que muchos socialcristianos no ven con buenos ojos a Rodolfo Pisa porque fue candidato presidencial, web ha sido precandidato, un hombre que se ha conocido por ser socialcristiano y pasa luego a formar parte del partido Acción Ciudadana. Es correcto. También eso se lo cobran. Esa parte es la que más tiene de olivo al costarricense, al costarricense que no, que en este momento no tiene filiación política y que está pensando por quién votar. Pero yo les digo a esos costarricenses que están sin una filiación política y que no son abanderados a X, Y o Z candidato, que valoren. Tomen en sus manos en cuenta los pros y los contras. Los pros, ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? Los contras, ¿qué no tiene? ¿qué le hace falta? ¿o qué le faltaría? Pero yo en ese momento puedo señalar que por parte de su gran pecado ayudarle al gobierno actual, al principio, ser ministro de la presidencia, muchos socialcristianos de ese entonces dicen, bueno, es que nos vendió, pero no vendió, porque también fue un arreglo que se dio porque se creyó. En ese momento se creyó. Muchos decían, el otro candidato en esta segunda ronda no reúne ciertos requisitos, no hay credibilidad, había cierto, ¿qué te digo? Un cierto despejismo de muchas cosas que creaban duda y que esa duda hizo de que se diera el gobierno de Carlos Alvarado, o el gobierno en este caso PAC. Y bueno, hoy día sabemos muchos en cuenta a su servidor que estamos arrepentidos por lo que se dio y conste que yo tampoco era de la unidad en ese entonces. Yo no era el partido de unidad, yo me he hecho a un lado de esa campaña política y fue cuando a raíz de eso nació el PNP, porque en una asamblea provincial algunos de los compañeros que arrancamos con PNP se sintieron marginados porque no eran de la línea de Rolfo Pisa, caso curioso, ¿verdad? Y luego lo abanderamos nosotros, pero dentro de todos los 26 candidatos que hay yo le digo y tengo certeza de que es el mejor candidato que hay para la presidencia de la república habrá gente que seguirá resentida porque eso es lo lindo de la democracia si no nos gusta la participación de este lado pues tenemos eso pero nosotros creamos la opción del partido nuestro pueblo que es un partido de pueblo de gente de pueblo y ofrecemos esa oportunidad una oportunidad electoral sana prudente con gente que queremos hacer bien las cosas y que creemos que en Costa Rica las cosas se pueden hacer bien sin dinero y sin robarle al pueblo los recursos del pueblo bueno Juan Carlos sinceramente agradecido los 15 minutos se nos fueron muy rápido muchas gracias pero eso no quita que el propio día de las elecciones desde ya lo invitamos como vamos a invitar a los demás candidatos a diputados para que nos acompañen ese día de las elecciones donde tendremos una transmisión desde 5 y 30 de la mañana hasta pegar con cerca como lo decimos verdad así es que ahí lo vamos a invitar también para que nos acompañe y nos des un punto de vista de ese proceso ha sido muy amable muchas gracias don Franklin muchas gracias a Canal 14 TV Sur Canal 14 y los invito a ustedes para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer por Costa Rica y de que participen para el día de las elecciones a través de las frecuencias de Canal 14 que está de manera digital y de manera televisiva abierta y este por cable muchas gracias y Dios les bendiga encantado Juan Carlos Mora candidato a diputado por el partido Nuestro Pueblo gracias buenas tardes gracias gracias gracias